Buenas Hoy vais a vivir junto conmigo Con Rafi Como se vive unos minutillos Jugando al Final Fantasy XIII Me lo compre ayer, al fin Jueguecito original Recién salido en Japón Ha salido hace una semana Y aquí está Allí es por dentro El increíble Blu-ray La cajita es bastante guapa Instrucciones En completo japonés, por supuesto Pero están bien chulas Con los personajes y todo Miembro socio de Square Enix Toma ya Muñecos Publicidad Incluso publicidad del Final Fantasy XIV Increíble En fin Vamos a jugar al juego que es lo interesante Para todos los que estáis esperando ansiosos Los tres meses que quedan para que salga este juego Hoy Podréis sentiros durante unos minutos Como si estuvierais jugando vosotros Allá vamos Voy a dejar la cámara aquí Voy a dejar la cámara aquí Bueno, en esta primera imagen no se ve mucho más que un poco el universo Del Final Fantasy Crece en los cielos Y todo bastante chulo Pero vamos a pasar Pues primero voy a empezar el juego Bueno Aquí está Partiditas Y no recuerdo cuál ha sido la última Aquí está Solo llevo dos orillas de juego Vamos Se lo he jugado una vez O sea que todavía El juego está muy Al principio En japonés Y aquí estamos Con mi querida Light Nine Light Nine Como se llama aquí Y el señor negro este Que ahora mismo no me acuerdo de su nombre Lo siento por él Para salvar Bueno Aquí están los malos Antes de luchar Os enseño un poco el menú Aquí está el menú De cada personaje Su vida Sus ataques Lo típico Estos son Las diferentes habilidades Que de momento Solo tengo atacar Y un ataque Que mata a todos Ya lo veréis ahora en combate Aquí tenemos Aquí tenemos Pues elegir armas Solo tengo una Accesorios No tengo ninguno Y de mi señor Negraco Igual Esto Lista de objetos Esto si sabéis Un poco de katakana No hay mucho problema Porque por lo general Todas tienen los nombres ingleses Aquí pone Potion Aquí pone Fénix Hane O sea Pluma de Fénix Sumi Sumiku Sumori Sumoku Esto no tengo ni idea Lo que es O sea que supongo Es un objeto nuevo Aquí los nombres De las armas También están en katakana Todo En fin Aquí tenemos El mapita Muy chulo Y esto está bastante Interesante Cuando salga en español Será muy interesante Para vosotros Porque te va contando Toda la historia Un montón de historia Interesante De este universo De todo Muy chulo Y aquí está Pues lista de enemigos Típico Cuánta vida tiene Qué objetos da Etcétera Enemigos Monstruos Bicharracos Cutres Super bicharracos Vamos allá Bueno aquí Ahora si no quieres luchar Contra los enemigos Pues simplemente huyes Pero yo quiero luchar Vamos para allá Como ya he comentado De momento Tampoco se pueden hacer Muchas cosas Entonces Los combates Son un poco aburridos Pues aquí puedo Hacer un ataque doble O sea un ataque Que ataca A todos los enemigos Por ejemplo Aquí les da A los que tienen cerca O si no hago Puedo hacer Dos ataques Que dan solo A un enemigo Toma Y toma Esperamos La salida En amor He dicho Aquí tenemos Un rango De lo que hemos Que también combate Y tienes ganados En este final Ya no existen niveles Es en plan Como el final Fantasy 10 Con el Vas subiendo El nivel A las armas Por lo que he entendido Aquí podemos Ver en la parte De arriba Por ahí Como pone Que tengo Level 2 De ATB Que todavía No estoy muy seguro Que es eso No más enemigos Voy a luchar contra Estos que son Toku 3 Estos mueren fácilmente Vamos a hacer Un ataque Múltiple Toma 5 estrellas De rango Eso está bueno Supongo Estas bolas Extrañas Son los cofres Ahora Ahora son así Madre Una pluma De fénix Toma ya Madre ¿Quién me ha pillado? Este tío No tiene pinta De ser fácil Ahora podéis Disfrutar Mucho más De estos Increíbles Gráficos De Play 3 Y del Final Fantasy Acabo de conseguir Una espada nueva Por cierto Vamos a ver Si es buena Me sube El ataque Pero baja La magia Vale De momento No lo quiero El ataque Y me diría Que me viene Visto Vais a flipar Ahora enemigos Flipar Aquí seguimos Aquí Parece que estás cabreada No son humanos ¿Verdad? Hablan de las rajas Estas Estas Que todavía no me sé Kokun Es el Planeta este Extraño Donde viven O yo que sé Siguiente Eso Vale Ahora cambiamos De personaje Ahora soy Snowbillers Snow Toma chotes Este rubito Este tiene un ataque Que me mola Bastante más Es una pedazo De bomba Necesita Bastante más De vida Bastante más De vida Y tiene Mucha más De vida Que los otros Un rango Perfecto ¿Qué es esto? Do Y Vamos Vamos Esperadme Aquí llega El héroe Es que Este dice Todo el rato Que es un héroe Todo el rato Est Gracias.